¿Qué es el Perú? Lo fundamental es la hipocresía y el cinismo que están detrás de la corrupción y de la incredulidad en la política que tiene la gente. Y yo creo además, Javier, permíteme complementar lo que tú estás diciendo, que es un cinismo que los hace falsamente onipotentes. Ah, sin duda. Es una cosa espantosa lo que tú estás diciendo. Sí, yo coincido contigo. Ahora, es un problema estructural. Sí, por supuesto. Es un problema estructural y cuya solución requiere de un largo, larguísimo proceso. ¿Segundo problema? Bueno, yo creo que un segundo gran problema... ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. En este primer punto que es importante lo que tú has dicho, ese cinismo onipotente, ¿esto cambio varía cuando además la gente llega al poder? Sin duda. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Se agudiza. Se agudiza. Se agudiza. Mira, yo he conocido cantidad de gente que llega al Congreso con el sueldo de un maestro y a los pocos meses no les alcanza a ganar 20 veces lo que gana un maestro. Ya. ¿Y eso cómo crees tú, en línea general, y sin dar nombre, que repercute en el trato con la gente? Ah, bueno, repercute en que en la medida que estás en el poder te conviertes de tú en doctor, ingeniero, es tratado de otra manera, ¿no es cierto? Y eso genera un tipo de relación que yo creo que te distancia enormemente de la gente. De la realidad también, ¿no? De la realidad. La gente se sorprende de verte caminando solo en la calle. ¿Usted anda sin seguridad? ¿No lleva a alguien? Es como que el poder encapsula. Ahora, lo más absurdo del asunto es que eso además es transitorio, ¿no? Sí. Y después les viene la resaca y vuelven a ser ciudadanos comunes, pero ya quedó la estela de maltrato. ¿Eso es así? Eso es así. Aunque también el poder en el Perú y la relación con el Estado es, como diría Marx, la fase de acumulación primitiva de capital. Dicho de otra manera, es de donde salen las bolsas iniciales de algunos negocios, empresas y actividades de gente que pasa por el quehacer político y cambia su situación. Me voy a poner en el otro lado un ratito. ¿Fernando Belagunde era así? Yo creo que no. Yo creo que Fernando Belagunde no era así. ¿Barrantes era así? Tampoco. ¿Susana lo está haciendo hoy en día? Yo creo que Susana no es así. Que no es así. O sea que digamos que hay excepciones. Hay gente... Ah, sin duda. Yo no estoy generalizando. Ahora, Alaysa Grundy, por ejemplo, ¿era así? ¿Es un hombre de derecha? No, yo creo que era una persona de derecha, pero que tenía un planteamiento ético. Cornejo Chávez tampoco. Cornejo Chávez era un... Aparte, es el polemista más interesante que yo he conocido en el país. Más eficaz y certero era un tipo con una ética notoria. ¿Era otro parlamento, Javier? Era otro. Cuéntanos un poco. Esa constituyente del 78 fue realmente extraordinaria. Fue un espacio de un debate de muy buen nivel, ideológico y político, de concepciones de país, de visiones de dónde queríamos llevar el Perú después del régimen militar y de Morales Bermúdez. Ahora, ¿no fue también como un sueño? ¿No era una constitución hecha para un país al cual el Perú todavía no calzaba? Yo creo que la constitución indica metas, ¿no? Y creo que uno va buscando hacer realidad esas metas. Señala derechos, señala obligaciones, señala formas de organización. Y yo creo que la constitución del 79 era mucho más equilibrada de lo que tenemos hoy. Una constitución en la cual el poder del capital, el poder de la gran propiedad es brutal frente a los trabajadores, a la gente. Llegaste. Llegaste.